Entre esta motocicleta y esta bicicleta fue mortal. Ocurrió en las calles Mariscal Amar y Abranzarmiento, en la zona urbana de Cuenca. Por versiones de personas que pudieron ver, observaron lo que había pasado en el lugar, informan que el motorizado circulaba por el eje tranviario sobre la calle Mariscal Amar. Al momento de llegar a la impresión de Abranzarmiento, al parecer no se percató de una bicicleta que venía y generaba el giro, o hacía el giro hacia Abranzarmiento. Al no percatarse se impacta tanto la bicicleta como la motocicleta. Producto del mismo, las dos personas caen a la calzada. Por la situación de que el caballero motorizado estaba sin el cartón alogado. El motociclista murió de contado en el lugar del accidente. En base a esto, obviamente se va a iniciar una investigación para efectos de esclarecer el hecho que lamentablemente ha ocurrido y que ha traído como consecuencia el fallecimiento de una persona. En tanto, el ciclista que fue trasladado a una casa asistencial murió horas más tarde debido a la gravedad de sus heridas. Se puede presumir varias situaciones con lo que indican los testigos, pero ya quedaría en esto ya prácticamente bajo la situación que vería el señor fiscal. Agentes de la OIAD recabaron la información en el lugar de los hechos para determinar lo sucedido. En Cuenca Iván Rodríguez, 24 horas. En Cuenca Iván Rodríguez, 24 horas. En todo caso, el ciclo de la OIAD recabar es un saludo. Gracias.